¿Cómo se hace el sentido de salud? Sensacionalmente bien, descansado, sigo trabajando todavía, estoy en una gira de despedida de 5, 6, 7 años, porque después de 50 años en la comedia no puedes desaparecer al otro día. Entonces estoy recorriendo muchos lugares que ya no regreso, pero estoy muy contento de haber vivido una vida de humor, de éxito, tantísimos lugares, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, España. Tengo un premio en España en el 97, en un festival de humor. Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Algún homenaje? ¿La despedida? No, mira, ahora sí que mientras usted siga riendo, como decía aquel, ya seguiré echando desmadre. ¿Algún homenaje, señor, que antes de que se despida? No, no, señor, mi mejor homenaje es el aplauso del público. Mira, ahorita viste entre él, la gente es muy linda, se acuerda de uno, 50 años en esto, soy el cómico de sus abuelitos, de sus papás. ¿Qué opinas de la comedia en la actualidad? ¿Cuál comedia? La comedia. Es que ahora cuando se dice ser comediante, ¿no? No, mira, comediante, la palabra lo dice, comediante. Tienes que manejar la risa y la tragedia y es algo que no hacen, que no hacen a casi nadie. Ese es comediante. Los muchachos ahora son entretenedores, cuentachistes, payasitos. Un aplauso a las mujeres. Arriba la América. Arriba, o sea, recursos muy sencillos, ¿no? Claro. Sobre todo las groserías. ¿En contra de esto? No, estoy en contra. Porque mira, yo te digo, si a alguien le va bien triunfando con lo que hace, qué bueno. A mí me fue muy bien en lo mío. Entonces, lo que no, me se enoiga usted, ¿por qué no hace stand-up? Le digo, perdón, toda mi vida he hecho stand-up. Toda mi vida he hecho show parado junto al público con un micrófono. O sea, que no me digan que esto, que son los pioneros. Los pioneros, ¿no? Es cierto, hombre. Lo que pasa es que ellos platican un tipo de historias a veces un poco truculentas y difíciles, ¿sí? Les sacan a buscar la risa con groserías, con ofensas. He visto cómo suben al público y lo hacen quedar en ridículo. Sí, totalmente. ¿Y eso no es válido? No, no es válido. Oye, yo no voy a ir a pagar para ver un cómico que me suba y se burle de mí. Y se burlen o me agarren las nalgas o me digan palabras obscenas y menos a una dama. Pero, pues, eso les gusta ahora a la gente y es válido porque, pues, como tú dices, llenan los lugares. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! En mi tiempo también yo... De hecho, estuve en el teatro la semana pasada, este fin de semana pasado, y tuvimos un lleno precioso en la Ciudad de México, en el Teatro Zaragoza, en Atizapán. Entonces, ¿qué a quién puedes envidiar a nadie? Sigo siendo Jorge Falcón, seré Jorge Falcón todo el tiempo. Soy un hombre de muchos años, 71 años. Estoy preparado. Hablo inglés, hablo un poco de portugués, toco la guitarra, la armónica, declamo, bailo tap, soy imitador, escribo libros. Tengo tres libros, ahorita los voy a enseñar. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es cuando dices, que sigue el show. Oye, que fulano le va a ir, que padre, que fulano trabaja con majadreas y llena. ¡Qué bueno! El sol sale para todos. ¿Y qué opina? Bueno, ¿en qué quedó el tema de Sergio Mayer y lo de algunas regalías que habían comentado? Pues sí, tratan de hacer, ahora sí que tratan de hacer, de una chispa, tratan de hacer un incendio. No, no, no pasa nada. No queda nada de ver cómo se dice. No, 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 lo que pasa... Y mira que, mira que muchos de mis compañeros se les arrastra para hacer, para amarrar navajas. Sale pues. Señores, antes que nada quiero agradecer a todos mis regios, a todos, durante tantísimos años he tenido el honor y el gusto de divertirlos en los teatros en los que he venido. Gracias, gracias familia bonita, gracias familia bonita regia, gracias a mis regios, gracias. Soy un hombre muy agradecido con la vida y con todos ustedes que me acompañaron tantos años. Gracias. Gracias por recibirnos. A ustedes.